Estás viendo la saga de 4 episodios sobre fotografía de retrato panorámico. En el episodio anterior aprendiste la iluminación mariposa o butterfly lighting. Hoy aprenderás la técnica Brenizer para hacer una fotografía de retrato panorámica. Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica. Empezamos en 5. Usé para esta foto mi lente favorito de retrato, el 85mm f1.4. Sé que es un lente costoso. De hecho, cuando lo compré nuevo, pasó de los $1.200. Sin embargo, hoy se puede comprar de segunda mano por un poco más de $650. Te busqué algunos lentes como este, pero de segunda y te dejé el enlace en la descripción. Es un pedazo de vidrio que cualquier fotógrafo que quiera hacer retrato, tarde que temprano compra. Tiene autofocus, pero como verás, para esta foto no puedes tenerlo activo. Es decir, usaremos enfoque manual. Y esto es interesante porque a día de hoy, año 2019, la oferta de lentes es increíblemente atractiva. Por ejemplo, podrías comprar algún lente como este de Samyang de 85mm a f1.4. Sí, 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 f1.4 con enfoque manual, pero f1.4. Te reitero que obtendrías un resultado muy, pero muy similar usando este lente de Samyang de muy bajo presupuesto. ¿Por qué un 85mm? Porque tiene una longitud focal que empieza ya a ser lo que llamaríamos un telecorto. Recuerda que entre más distancia focal, la profundidad de campo, es decir, el área en foco tiende a reducirse. Y es que eso es precisamente lo que quería en esta foto. Un foco selectivo, muy pero muy pequeño, en profundidad, que prácticamente solo los ojos le salieran enfocados y que el resto saliera fuera de foco. Bueno, si miras con atención las fotos de Martin Schella, verás que tiene este aspecto de poca profundidad de campo tan tan bonito. Pero claro, hay un problema. Martin trabaja con una cámara Phase One de 150 megapíxeles. O sea, una cámara que tranquilamente puede estar por encima de los $50,000 dólares. ¿Quieres el enlace de compra? Pero como el bolsillo, a duras penas y con mucho esfuerzo, nos da para tener una cámara full frame, pues lo que me propuse fue eso. Usar la Nikon D800 y emular el look óptico de una Phase One o Hasselblad y superarlas al menos en tamaño de megapíxeles. Es lo que llamamos en Colombia ser pobre y feo, pero antojado. Pobre y feo, pero antojado. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que yo estoy convencido de que tú, sí, tú tú, el que está ahí detrás de esa pantalla, de ese celular, el que quiere hacer fotos de retratos épicos, el que quiere vivir de la fotografía, tú lo vas a lograr. ¿Cómo diablos voy a conseguir emular una Phase One con una cámara normal y superarla en tamaño de archivo? Ahí viene el truco, la fotografía panorámica. Yo soy experto en ello. Trabajo desde hace varios años haciendo fotos panorámicas, así que dije, bueno, hagamos una foto panorámica, pero esta vez no de paisajes bonitos, ni de ciudades. No, hagamos una foto panorámica de retrato. Busqué documentación y ¿qué me encontré? Con que esto ya estaba inventado. Y hasta tiene nombre casi que patentado. Se llama el efecto Brenizer. ¿Lo habías escuchado? Pues sí, se trata de hacer retratos con un efecto bokeh bastante exagerado. Tanto que algunos también le llaman los boqueramas. ¡Mira qué nombre! Boquerama. Boquerama. Entonces, resulta que esta técnica la hizo muy popular un conocido fotógrafo de bodas llamado Ryan Brenizer. Yo dije, bueno, ¿qué diablos? Hagamos algo muy similar, pero no en exterior, sino en estudio porque quería algo más sutil, más clásico. Empecé la sesión con una serie corta de fotos normales para entrar en calor, pero sobre todo para conocer las mejores posturas, las que valieran la pena. Al final decidí esta porque estaba fotografiando a una escritora guionista, así que me fijé en dos características bien interesantes para mi retrato. Primero, que era zurda y segundo, que tenía un bellísimo tatuaje en su antebrazo con la forma de una pluma. Así que, sin dudarlo, me fui por ahí para dirigir la posición. Ten en cuenta que no se trata de una modelo profesional, sino de una profesional de las letras, que no está acostumbrada a esto de las luces y flashes. Así que, con mayor razón, en estos casos toca saber dirigir. Siempre preguntan ¿qué hago con los brazos? ¿A dónde miro? ¿Qué hago? Viene la parte más compleja. Tenerla quieta. No se puede mover, debe permanecer quieta mientras dure la foto, que en realidad no es más que un minuto. Tampoco es mucho. Fuera un daguerro tipo… Y ahora que empiece la acción. Me enfoco en sus ojos. Quito el foco automático y hago un retrato close-up lo más cercano posible. Y estando ella quieta, voy haciéndole una foto panorámica. Primero al lado izquierdo, luego al derecho, arriba, abajo y otro poquitico por todas partes. Y ya está. Una foto panorámica. Me ayudé de un trípode y de una rótula panorámica. Seguro que un trípode o tripié, como dicen los mexicanos, es algo que ya tienes. El mío es Manfrotto 190. ¿Qué te puedo decir? Que está muy, pero muy bien. Te lo recomiendo. Ahora bien, si nunca has hecho una panorámica, tal vez esto de las rótulas panorámicas sea algo nuevo para ti. Son estas cabezas que van sobre el trípode y que nos permiten tomar una panorámica con mayor precisión. Si quieres comprar una, te recomiendo que comiences con esta, la Nodal Ninja NN3. Es fantástica. En cualquier caso, cuando uso un lente como este de 85 milímetros, no es obligatorio el uso de la rótula panorámica. Me hubiera bastado la rótula que ya trae el trípode. De hecho, ahora que lo pienso, este 85 milímetros y la Nikon de 1800 fue el mismo equipo que usé para hacer esta foto de alta resolución de Nueva York. ¡Listo! Ahora ya tengo mi foto hecha, pero por partecitas. Así que llegó el momento de tomar todos estos pedazos y coserla. Podría usar Lightroom o Photoshop, pero no. Voy a usar Petegui porque quiero un resultado profesional que me permita una mayor manipulación de la imagen. Pero esto será en el siguiente episodio de esta saga de cuatro videos. Y para que no te lo pierdas, te lo dejo aquí. Te veo.